A partir de este año el servicio de comedores implementó importantes mejoras para ofrecer mayor variedad en el menú y garantizar buenas prácticas en lo que tiene que ver con la manufactura de alimentos. Para lograr este objetivo se realizaron adecuaciones físicas y se avanzó en la modernización tecnológica. La cual se realizó en el mes de diciembre en lo que es la parte del servicio de comedores y las infraestructuras físicas se empezaron a comprar equipos desde el mes de noviembre y ya estamos implementando con el servicio de comedores que se empezó a partir del 10 de enero. Entonces los muchachos ya tienen el servicio con unos mejores equipos. Como parte de la modernización tecnológica el servicio de comedores cuenta con nuevos equipos de última tecnología, equipos para corte de alimentos, sistema de cuartos fríos y menaje para los usuarios del servicio, capacitación del personal y adecuaciones físicas que permiten optimizar el tiempo de servicio y ampliar la oferta de menú. Porque a nosotros nos trajeron equipos de alta tecnología como son estos hornos combi que llamamos con el fin de que se le pueda ofrecer mayor variedad en los platos a los estudiantes, con que el estudiante se sienta más satisfecho con el producto que se le está ofreciendo y de paso pues pensando en que a nosotros se nos facilite un poquito más la labor. Además de eso también el espacio y la comodidad en las áreas de trabajo para nuestros funcionarios. Además de eso nuestro propósito es podernos certificar en buenas prácticas de manufactura, en calidad, en puntos críticos de control que son normas internacionales HACCP. A eso es lo que le estamos apuntando. Una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos en maquinaria, mobiliario y dotación de menaje sumado a 960 millones en adecuaciones físicas que incluyeron obras estructurales, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, hoy permiten al servicio de comedores contar con una infraestructura moderna y acorde a las nuevas especificaciones en materia de preparación de alimentos al servicio de la comunidad universitaria.